Bueno, jóvenes, continuamos con la segunda parte. Vamos ahora a desarrollar el balotario de las preguntas que han sido formuladas para ustedes, ¿no? Bueno, la pregunta número uno dice lo siguiente. ¿Dónde se realiza la fecundación? ¿En qué lugar se lleva a cabo la fecundación? Bueno, hemos visto justamente que la fecundación se lleva a cabo en el ovario. El pistilo presenta tres partes, ¿no? Y el lugar donde se aloja el gameto femenino, que es el óvulo, ¿no? Es el lugar donde se lleva a cabo la unión de los gametos sexuales. El grano de polen va a fecundar el óvulo en el ovario. Ahí se lleva a cabo la fecundación. Eso es lo que se ha respondido en su balotario. ¿Qué son las semillas? Bueno, habíamos mencionado que las semillas están conformadas como producto de la fecundación. Cuando se lleva a cabo la fecundación, ¿no? Un núcleo espermático fecunda a la ósfera y forma el embrión. El otro núcleo espermático se une con los núcleos polares y se lleva a cabo la segunda fecundación, ¿no? Conformando al endospermo. Embrión endospermo es el componente de la semilla, ¿no? Hay una capa o envoltura llamada epispermo que va a proteger a la semilla de la desecación. Tercera pregunta. ¿Es importante la fecundación en las plantas? Claro, para que se puedan formar nuevas plántulas, tienen que unirse los fragmentos sexuales. De esta manera, de esta manera, se van a desarrollar un proceso importante en la reproducción sexual, ¿no? Busca, a ver, algunos conceptos importantes, ¿no? Bueno, ¿qué es un embrión? ¿Un embrión qué es? Un embrión es una plántula inmadura, ¿no? Un embrión es un redimento, ¿no? De la plántula adulta, en estado de latencia, en esa necesidad de espera. Cuando la semilla germina, este embrión va a formar las estructuras vegetativas, como la raíz, el tallo y las hojas, ¿no? Pero para eso, la semilla tiene que encontrar las condiciones necesarias para que pueda, justamente, germinar y formar la nueva plántula. Piscido, órgano reproductor femenino de las plantas. Óvulo, es la célula reproductora femenina que se forma en el ovario, ¿no? Polen, el polen, el grado de polen es justamente el gameto masculino que encontramos en una planta, ¿no? Fruto, órgano procedente de la flor que contiene a las semillas que maduran, ¿no? Y investiga, ¿qué son gametos, no? Los gametos son las células sexuales que van a permitir, van a permitir llevar a cabo la fecundación. Estas células sexuales presentan la mitad de cada genética de las plántulas, de tal manera que van a alunirse, van a combinar esta información de ambos progenitores y de esta manera van a formar plantas con nuevas adaptaciones. La reproducción sexual es importante y de esta manera las gametos cumplen este rol tan importante en la adaptación de las plantas más evolucionadas. Bueno, jóvenes, de esta manera hemos culminado la clase del día de hoy. Esperemos que les haya gustado y esperemos justamente que para la próxima clase me presentan las tareas que les voy a mencionar en estos momentos. ¿Qué van a buscar profesores? ¿Qué voy a buscar profesor? ¿Qué voy a investigar? Lo que ustedes tienen que investigar para la siguiente semana es lo siguiente, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo la reproducción sexual en las gimnospermas? Es decir, en el pino, ¿no? O en el ciprés, ¿no? El pino es el más conocido, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo? Recordemos que en las gimnospermas la reproducción sexual se lleva a cabo de una forma simple. Hay una fecundación simple. De tal manera, así como yo he explicado aquí, ustedes también tienen que describir de una forma sencilla de cómo se lleva a cabo la reproducción sexual en gimnospermas. Hasta la próxima clase, jóvenes. Y se queda como tarea para su casa. ¡Chau, chau! ¡Cuídense!